Hola buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo denominado operaciones con polinomios, suma, resta y producto. Bueno, yo os invito, que aunque sepáis hacerlo, creáis perfectamente, que les dediquéis un par de minutillos a este vídeo para aprender un par de truquillos o avisarles de los posibles errores que se suelen cometer. Bueno, vamos a empezar con la suma y resta. Como siempre, yo el enunciado lo hago en negro y la solución en azul. Bueno, nos mandan sumar y restar diferentes polinomios. Aquí a mis alumnos yo siempre les explico igual. Si yo tengo 3 melones y 4 sandías, ¿qué tengo? Pues 3 melones y 4 sandías. Sin embargo, si tengo 2 melones y 3 melones, tengo 5 melones. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que sumar siempre lo mismo con lo mismo. Tenemos que sumar siempre matemáticas, siempre, ¿eh? Eso se sumaría con eso, las x al cubo con las x al cubo, las x al cuadrado con las x al cuadrado, las x con las x y los números con los números. Pues operaríamos y nos quedaría esta solución. Bueno, sencillo y facilillo, e ir haciéndolo en casa si queréis o, bueno, ir escuchando siempre y llanamente. Después aquí tenemos una resta. Yo incido mucho en las restas porque es uno de los principales errores que cometemos. Yo siempre lo intento hacer en dos pasos porque este menos afecta todo lo que tiene detrás. Es decir, afecta todo el paréntesis que viene detrás. Entonces yo primero cambio el signo a todo. Pondría menos 2x al cuadrado, después menos por menos más 9x, lo hago en dos pasos. Y luego, bueno, voy a subrayar más 9x y menos por más menos 5. Y luego ya hago la suma. Que lo puedo hacer directamente también, pero tengo que tener cuidado de no equivocarme y cometer errores. Pues bueno, aquí dejo uno para que practiquéis vosotros. Bueno, supongo que el resultado os haya dado lo mismo. Y si no es así, pues mirad donde habéis cometido el error que viene ahí todo bastante despeinado. Bueno, vamos a ver lo siguiente, el producto. El producto también sencillo, lo vamos a repasar rápidamente también. Bueno, voy a limpiar todo antes de nada. Bien, aquí el producto. ¿Cómo se hace el producto? Pues hay que multiplicar todo por todo. Primero este por este. Sería, se multiplican los números y las potencias del exponente se suman. Sería 2 por 3, 6 y x y x al cuadrado, viendo que aquí hay un 1, pues me quedaría elevado al cubo. Luego, la siguiente operación, que sería este por este. Que 2 por menos 4, menos 8 y x por x, x al cuadrado. El siguiente sería, ya hemos terminado con ese número, pues con este número. Es decir, todos por todos. 3 menos 3 por 3, menos 9, menos 9x al cuadrado. Y el siguiente sería, el último, menos 3 por menos 4. Que sería, menos por menos más, 12x. Luego sumamos cada uno con su compañero, las x al cuadrado, las x al cuadrado, etc. Y obtendríamos este resultado. Bueno, pues ahora tengo aquí unos ejercicios. Que quiero que, vamos a buscarlos. Que pone para practicar. Que son varios, son todos esos de ahí. Y lo interesante sería, son este de aquí primero. Este de aquí. Este de aquí. Sencillo y desde el todo, como veis. Vale, de hacer un pause. Y bueno, habremos obtenido los mismos resultados, supongo. Y si no, mirar dónde está el error. Y luego aquí otros que pone, para practicar, en que he incluido algunos consejillos. Vamos a dar para abajo. Y vamos a explicar todo un poco. Vale. Ahí. Entonces, quiero que copiéis este. Que hacéis este de aquí. Y lo hagáis. Bueno, supongo que el resultado habrá sido este. Sí. Tener mucho cuidado. Daros cuenta de este signo menos. No os lo hayáis comido. Aquí, menos 3x, menos 12. Porque el menos 3 afecta a los dos. Generalmente, se suele comer el signo menos en matemáticas a los que vienen detrás. Es decir, al 4. Al primero siempre se ve a ojo. Luego siempre se pone. Y luego este también afecta a este. Cuidado con esas cosas. Bueno, ahora vamos a ver una multiplicación triple. Porque aquí hay, vamos a borrar. Y vamos a ponerlo. Aquí hay muchas leyendas urbanas. Y casi todas son mentiras. Aquí hay una multiplicación triple. ¿Cómo se hace esa multiplicación triple? Pues se tiene que hacer en dos pasos. Nada de hacer todo en un paso. En dos pasos. Primero multiplicamos el 4 por este y por este. Sería esta la solución. Y una vez que hemos hecho eso, ya multiplicamos este polinomio con este otro. Vale tenerlo claro. En dos pasos. El que lo haga en un paso, lo haga. Así que, ojo. Y daros cuenta que yo hago la multiplicación y siempre pongo paréntesis. También muy importante la notación matemática para no saltarnos luego. Y esta sería la solución final. Bueno, pues ahora quiero que hagáis este y un pausa. Bueno, supongo que os habrá dado lo mismo. Como siempre, si no he dado lo mismo, pues repasad por ahí. Y ahora vamos a hacer esta multiplicación triple. Pues lo mismo. Tendríamos que hacerlo en dos pasos. Primero hago esta multiplicación con esta. Que sería esto de aquí. Y una vez que he terminado eso, pues hago esto por esto. Y me queda mi charraco este. Que luego operando y simplificando, obtendría este resultado. Vale, bueno. Pues un par de ejercicios más para repasar todo lo aprendido. Que quiero, los voy a subrayar para que los veáis bien. Pero quiero que lo hagáis vosotros. Porque es muy importante no cometer errores en esto. Porque estos son los típicos errores que luego nos matan. Bueno, un pause. Bueno, y vemos el resultado. A ver si nos da lo mismo. Si no nos dice lo mismo, seguramente el error está aquí. Y daros cuenta de que como lo hago yo en pasines de espacín. Lo del signo menos para no cometer errores. Bueno, pues hemos terminado con este sencillo vídeo. En los que he intentado dar, sobre todo, consejos. Para el que no se acuerde. A recordar cómo se hacía esto. Y sobre todo, dar consejos de los típicos errores que se cometen. Que son dos. En matemáticas, casi todos los alumnos cometen siempre los mismos errores. El primero es el signo menos. Que yo soy un chapas del signo menos. Y el segundo, la multiplicación triple. Que he visto yo cosas de todo pelo. Y hacerlo como lo hago yo. Que seguro que hay otras formas diferentes. Seguro no fijo, vamos. Pero lo mejor es hacerlo siempre en dos pasos. Acordaros de mí. Y hacerlo en dos pasos. Y poner siempre la solución entre paréntesis. Recordemos este que quizá era el más complicado. Yo hice S por S y lo puse entre paréntesis. Bueno, pues con esto acabamos este vídeo. Y en próximos vídeos veremos otros tipos de operaciones. Productos notables. Factorización, etc. De polinomios. Que son la base de la matemática. Así que, atención a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!